Hola que tal, yo soy JM Montaño y si estás dejando crecer tu cabello, quédate hasta el final de este video y suscríbete acá abajo en el botón rojo que dice suscribirse para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy creando sobre contenido de cabello largo. Número 1, traer siempre tu cabello agarrado. Si eres de los que siempre trae una coleta, siempre traes agarrado tu cabello, déjame decirte que lo estás dañando muchísimo y prácticamente te lo estás arrancando. Y poco a poco estás retrocediendo la línea capilar, ya que estás provocando una tensión y de cierta forma también estresa tu cabello. Que sin darte cuenta, poco a poco estás arrancando los cabellitos. Yo sé que el man bun y las coletas muchas veces se ven bien y sobre todo son muy cómodas cuando tenemos el cabello largo. Y sobre todo porque nos ayuda a no tener nuestro cabello siempre en la cara, pero por salud de nuestro cabello debemos dejarlo de hacer. No digo que esté mal usar las coletas o los man bun o todos los peinados que son una coleta que jalan el cabello, simplemente que no los utilices a diario. Si de vez en cuando, en alguna ocasión especial o en algún momento que en verdad ya el cabello te ha cansado o es la única opción, entonces sí, hazte una coleta. Pero si lo puedes ahorrar, deja descansar tu cabello para que no esté tan tensionado y tan jalado. Si te estás dejando crecer el cabello, suscríbete en este momento a mi canal porque aquí vas a tener toda la información de paso a paso. Cómo hacerlo correcto, cómo mejorarlo y cómo tratar tu cabello, cómo cuidarlo para que no se dañe, para que no tengas las puntas abiertas y para que no pases por ninguno de los problemas que muchos de nosotros hemos vivido. Pero yo ya pasé por todos ellos, yo ya tengo la experiencia del cabello largo, lo estoy volviendo a dejar crecer. Así que yo te voy a compartir toda mi sabiduría del cabello largo. Suscríbete en este momento para que no te pierdas ninguno de los videos y activa la campanita. Número 2. Secar tu cabello fuerte con una toalla. Cuando secamos muy fuerte nuestro cabello, creamos frizz y en muchos casos provocamos que las cutículas de nuestro cabello se abran. Y esto provoca puntas abiertas y que el cabello se vea mucho más maltratado. Además que al momento de desenredarlo, vamos a batallar muchísimo más porque todo nuestro cabello va a estar hecho nudos. En lugar de secar fuerte nuestro cabello con la toalla, podemos simplemente secarla a toquecitos. Y si tienes el cabello ya muy largo, con tu toalla lo enrollas y lo presionas ligeramente. Tampoco es el momento de exprimirlo así como si fuera la ropa cuando le hacemos de esta forma. Sino de que lo agarras, lo juntas y lo presionas. O también otra opción que podrías hacer es con tu toalla, pues como muchas veces hemos visto que lo hacen las mamás, pues tomar nuestro cabello, ponerlo así, llevar la toalla en la cabeza y solamente ligeramente lo llevamos hacia atrás. De esta forma. Pero ojo, hay que hacerlo de una manera suave. No hay que presionarlo ni tampoco jalarlo demasiado o que esté muy apretado nuestro cabello. Porque recordemos, estamos tratando de cuidarlo, que no se quiebre, que no tenga frizz y que no tenga las puntas abiertas. Entonces, podemos hacerlo de esta forma si tenemos el cabello ya muy largo. Solo recuerda, no hay que provocar tensión en nuestro cabello ni estrés. Por lo tanto, no lo aprietes demasiado ni tampoco tan jalado. O si prefieres y no quieres hacerlo de una forma tan agresiva con la toalla, podrías secar tu cabello con una playera de algodón o solamente también presionarlo con una playera de algodón. De esta forma no provocamos tanto frizz ni tampoco que se abran las cutículas. No utilices un cepillo de cerdas pegadas y mucho menos que sean cerdas de plástico. Por ejemplo, este es un cepillo pues redondo, pero tiene las cerdas pues muy pegadas entre sí. A pesar de que están varias de ellas entre separadas, por así decirlo, pero las chiquititas, las que están así como en varios cabellitos, pues tienen, todas están pegadas y son de plástico además estas. Y bueno, hay peores que estos, ¿eh? Porque en específico, de los cepillos que te estoy hablando, que tienen cerdas muy pegadas y que son cerdas de plástico, son estos. Y no sabes cuánto dañan este tipo de cepillos al cabello. Y cuánto cabello termina arrancando. Y peor aún, si el cabello está mojado, pues sin decirte cuánto, pero muchísimo. Si tu cabello está semi húmedo y lo que quieres es desenredarlo o peinarlo incluso, este tipo de cepillos que tienen las cerdas más separadas y que están como acolchonaditos, son los mejores que podrías utilizar para el cabello. Porque no lo dañan tanto, no le causan tanto estrés y tampoco es como que arranque tantos cabellos comparados con el otro cepillo. Pero si tú tienes ya tu cabello mojado y lo quieres desenredar y te urge desenredarlo, lo que podrías hacer es utilizar un peine de cerdas muy separadas como estos, preferentemente que sea de madera o de bambú. Y de esta forma cuidarás muchísimo más tu cabello. Para más consejos de recomendación de productos o utensilios o accesorios que podrías estar utilizando para mejorar la experiencia del cabello largo, sígueme en Instagram porque ahí te comparto más contenido y más consejos que sin duda alguna te van a servir. Otra cosa que daña muchísimo tu cabello es cepillarlo o desenredarlo desde la raíz. Y esto es un error muy común que nosotros los hombres cometemos al dejarnos crecer el cabello. Cuando tenemos nuestro cabello enredado, debemos de comenzar por las puntas y tomando el cabello como de cierta forma a una altura, no sé, media, por así decirlo y empezamos desenredando nuestras puntas y conforme se va desenredando vamos subiendo. Pero jamás, jamás se empieza a desenredar desde la raíz. Porque al desenredarlo desde las puntas, de esta forma no ejercemos tanta fuerza en la raíz que terminemos arrancándonos cabello al final. Y de esta forma también vamos a reducir el frizz. Así que si ya tienes tu cabello medianamente largo, ya sabes, empieza a desenredarlo desde las puntas. Quinto punto es no tener una meta clara de cómo quieres tener tu cabello largo. Muchas veces cuando nos dejamos crecer el cabello, lo dejamos crecer sin forma, sin estilo, sin saber cómo lo vamos a tener en el futuro o cómo lo queremos en el futuro. Y eso termina dándonos muchos problemas y en muchos casos al final terminamos cortando nuestro cabello. Ten una meta clara y específica de cómo quieres tener tu cabello largo. De esta forma vas a poderle dar más cuidado y los recortes justos y necesarios en el momento exacto. De otra forma estarás perdido y sin saber qué rumbo tomar conforme va creciendo tu cabello. Pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado, te haya servido y no olvides suscribirte acá abajo en el botón rojo que dice suscribirse. Y seguirme a mí en Instagram porque ahí te comparto más contenido. Y recuerda seguir utilizando el hashtag reto muchachón en todas tus fotografías si te estás dejando crecer el cabello. Para así yo poder verlas, reaccionarlas y darte mis mejores consejos y recomendaciones. También no olvides darle like a este video si es que te gustó y quieres más contenido como este. Y déjame aquí abajo en los comentarios qué errores has cometido o cometes actualmente en tu proceso de crecimiento. Quiero leerlos, unirme a la conversación y ver cuáles errores son los más comunes. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala!